hola amigos les saluda mario y nuevamente aquí desempolvando la cámara esta vez quiero compartir con ustedes que gloria a dios ya tengo planeado ir para el salvador tengo el viaje para mañana hoy septiembre 1 de 2023 y pues ya estamos empaquetando las maletas para ir a estarnos dos semanas en salvador gracias a dios porque me ha proveído pues los medios las finanzas la salud la vida la bendición completa para que se lleve a cabo esta vacación tan deseada por mí porque ya estaba un poquito cansado y el trabajo donde estoy y bueno pues se presentó la oportunidad así es de que tengo dos semanas a partir del 2 de septiembre hasta el 10 de septiembre estaré en el salvador si dios lo permite aquí más o menos ya un día antes pues tengo más o menos he puesto todo ahí lo que llevaré e hice una lista de lo esencial más que todo no quiero que se me olvide nada de lo que he escrito aquí para no estar allá en el salvador lamentándome ah se me olvidó esto se me olvidó aquello así es de que septiembre 1 y pues estamos ya pues la verdad listos gloria a dios que no estaría en el salvador el salvador el salvador que no se encarga con el salvador Bueno, acabo de llegar al parqueadero Donde me voy a establecer Eco Park Estoy localizando el área Donde me voy a quedar Para cuando regrese no perderme Ahí están las señalizaciones Más o menos Me quedaría aquí por dos semanas Y el costo Este lugar es como 6 dólares por día Así es de que Llegamos a Eco Park Quiero respirar profundo Porque Confiando que todo saldrá bien Vamos a empezar a preguntar por la ciudad de San Salvador Para que los puestos capacidades Para que los puestos pueden caminar Cuando caminan despacito Hagan ejercicio detrás de la ciudad de San Salvador Los que necesitan este tiempo Caminan despacito Hagan ejercicio detrás de la ciudad de San Salvador Por favor Gracias a Dios Gracias a Dios ya casi aguardando el avión A estas alturas Ya estamos pues Más que seguros Confiando en Dios Que el vuelo pues Será bien La ciudad de San Salvador Vamos a empezar a ver Vamos a empezar a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!